Bueno, y estamos como ya anticipamos con Miguel Piquetto, vamos a repasar todo el panorama de la política y vamos a ver cómo lo está mirando él desde un lugar que se va recortando cada vez más nítido de Piquetto en el juego político de la Argentina. Miguel, bienvenido. Bueno, gracias Carlos por la invitación y... Bueno, coincidiendo con alguna de tus reflexiones, que recién vertiste, me parece que el poder, el liderazgo, que es un concepto distinto al rol del presidente. A ver. Porque se puede ser candidato, se puede ser presidente y se puede no ser líder. El Perón mismo tiene algunas experiencias bastante interesantes. Cámpora, Solano, Lima, Perón, Perón. Es un escenario complejo. El desarrollo de los acontecimientos en ese escenario donde el liderazgo no está identificado con el poder presidencial aparece como complicado. Con situaciones que perturban, indudablemente. Sin duda que el poder y la figura de la vicepresidenta irradia todo el frente con todos. No hay ninguna duda. Y yo no tuve nunca duda en el marco de la campaña. Siempre sostuve que era una anomalía la fórmula. Que el poder radicaba en la figura de la vicepresidenta. Los politólogos en la Argentina, no quiero desprestigiarlos, pero suelen hablar con el diario del lunes siempre. Creían que podía haber un Alberto moderado en el centro. También Clarín se compró esa. Clarín compró esa versión. Sí. Alberto en el medio conteniendo las presiones por izquierda que podían venir de Cristina Fernández ordenando los equilibrios y contrapesos. Y como vemos en la última semana, Alberto giró a la izquierda. Ahora te hago una pregunta. ¿Alberto compró esa versión? Bueno, habría... ¿Cuánto hubo de ingenuidad y cuánto hubo de silencio en su propuesta? Tal vez, vos sabés que el optimismo siempre es un elemento fundamental en la vida de los hombres y mucho más en un político. Tal vez él creía y se creía capaz, y se cree capaz todavía, de poder contener estas aguas turbulentas que cruzan el frente de todos. ¿Viste la ceremonia de él? ¿Qué reflexiones te inspiran las imágenes? La imagen de él y la imagen de Cristina. ¿Te llama la atención algo? Bueno, él estuvo, como está siempre cuando habla, muy explicativo, exceso de palabras. Cristina escuchó con atención y con una mirada, digamos, quizás hacia adentro, pensando... No sé, no la vi, digamos, con toda la atención puesta. Creo que estaba cumpliendo un rol institucional. Estaba andando a conocer un hecho que tampoco es la alegría y la felicidad. Pero ahora vos la conocés muy bien a ella. ¿Está contenta? Recién hablaste de cómo mira Alberto este experimento. ¿Cómo lo mira ella? Yo creo que la gestión ella no la ve bien. Esta es mi impresión. Cree que hay sectores y actores... Ha habido hechos significativos la semana pasada. La reforma de la justicia que planteó el gobierno, el presidente, no la defendió nadie. El autor, que es el señor Gustavo Vélez, porque esta es la misma reforma del año 2004, cuando Vélez estaba con Cuantín. Ampliar el número de jueces federales, sumarlos de penal económico y crear nuevos. Con eso cree que van a resolver el problema de, digamos, de la cultura de la judicialización de la Argentina. No lo van a resolver. Pero es un proyecto viejo, viejo en términos de ideas. Y bueno, Vélez no apareció. Es un funcionario que no aparece, que está oculto. Vilma Ibarra, que podría haberlo defendido, tampoco apareció. Y la ministra Lozardo, que es la ministra, tampoco apareció. ¿Qué dijo ella? El proyecto es malo. Esta no es mi reforma. Esta no es mi reforma. Y la verdad, es una reforma de primera instancia de los juzgados penales de Comodoro Pino. Es una reforma estructural del sistema. Tal vez hay otros temas que pueden interesarle. La mirada sobre la corte, sobre las cámaras. De hecho, está interviniendo el Senado en la convalidación, o no, lo más probable es que sea que no, de los jueces Bruglia y Bertuzzi, que son los camaristas penales federales. Y que fueron ratificados. Acá hay un escenario muy interesante, para seguir más detenidamente. Que fueron legitimados, esa transferencia de los tribunales federales orales a la Cámara Federal, fueron legitimados por la Corte Suprema, que está muy ausente. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Cómo te imaginas el papel de la Corte en todo este conflicto judicial? La Corte tiene ya expedido la validez de dicha transferencia. Sí, una cordada del año 2018. Bruglia y Bertuzzi fueron con un recurso persaltum, directo ante la Corte. Pero la Corte aparentemente no tiene muchas ganas de tratar este tema por persaltum. Siempre tuvo resistencia al persaltum. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque si la Corte ratifica lo que dijo antes, que sería coherente, estamos frente a un conflicto de poderes, porque estoy convencido que el Senado del kirchnerismo va a avanzar contundentemente en la Comisión de Acuerdos para desplazar. Ahora te quiero hacer esta pregunta. Todo esto que estás contando, que tiene un grado de complejidad técnica... Sí, que no es comprensible muchas veces. Y que en situaciones normales aparece una vez cada 100 años un problema de esta naturaleza en un país normal. ¿Cómo lo pensás a la luz de la pandemia, la cuarentena, la crisis económica? No, inoportuno, indudablemente. Fuera de marco. Hoy mismo prácticamente no hubo mensaje a la pandemia y a la cuarentena. Se han dado cuenta que las imágenes de la cuarentena... Yo tengo una teoría que la he formulado públicamente, todo el mundo me salió agraviar. Yo lo que dije, no, lo que dije es que cuidado con esos que todo el día aparecen diciéndole que no a la gente. La gente pierde libertades, pierde su comercio, pierde su trabajo, su vida, su felicidad. El derecho a la felicidad es un derecho que realmente debería estar en la Constitución. La vida de relaciones humanas. Se pierden alegremente y viene alguien y te dice lávate la cara, ponete el tapabocas, no salgas, quédate en tu casa porque tu negocio se va a fundir, quédate en casa. Cuidado con eso porque cuando el proceso pase y la sociedad argentina pueda reflexionar sobre lo que perdió, cuidado que eso no va a ser un rédito, haber sido la cara de la negación de las libertades, los derechos. Eso es un tema que me parece que ya está operando en el gobierno, por eso no hubo conferencia de prensa de los tres, tanto del gobernador como de Rodríguez Larreta y el presidente porque se dieron cuenta que los números en las encuestas empiezan a bajar. Contame, vos conocés como nadie la provincia de Río Negro, la Patagonia, ¿qué estás viendo en todo esto que sucede alrededor de la seguridad? No lo estoy viendo solamente en Río Negro, en la Patagonia que es una continuidad de hechos que vienen desde hace aproximadamente seis años, cinco años incubándose. Incluso hubo preparación, logística, tareas cooperativas con supuestos pueblos originarios. Jones Walla, que era uno de los líderes que pasaron de vender en la Feria de Bolsón, digamos, artesanía para convertirse en líderes revolucionarios de la Araucanía. Y viene toda una corriente ideológica de Chile y viene una visión, hay un tufillo senderista de que se puede retomar la posesión de la tierra y de que no te reconocen la bandera, hay una pérdida de soberanía, hay un conjunto de temas que el Estado no se ocupó. No se hizo durante el gobierno de Macri, se intentó hacer y el caso Maldonado que se impregnó de mentiras, se llenó de un montón de discursos que había habido violación de derechos humanos y que luego fue un accidente, frenó o paralizó la recomposición del Estado de Derecho, de la vigencia de la ley y del orden como valores ordenadores de una sociedad. Entonces, a partir de ahí, hubo mucha más presión, hoy hay convalidación, hay una mirada de dejar a ser del gobierno nacional, de las fuerzas federales y de la Ministra de Justicia que cometió el disparate... De seguridad. Perdón, de la Ministra de Seguridad, la señora Frédéric, que comete el disparate de denunciar a los ciudadanos de Bariloche que fueron a protestar por la toma de los mapuches en el Mascardi. Que no son mapuches, hay algunos y la mayoría también es del conurbano y fueron en la época de tierra y vivienda y todos los que tomaron la zona del INTA, que es una de las zonas más hermosas, ricas en términos de especies arborias, acacias, que son cerca de 120 hectáreas que son del Estado Federal, son gente que ha migrado a Bolsón en busca del paraíso perdido, mucha estructura conurbana, mucha migración pobre, de pobreza extrema, pero con una convalidación del Estado. Fue la fiscal federal y dijo, bueno, no hay acá ningún hecho que pueda avanzarse desde el punto de vista de que se ha cometido un delito. Ahora, ¿cómo lo ves a Massa desde la presidencia de la Cámara de Diputados llamando la atención a la Ministra de Seguridad, diciendo, usted tiene que intervenir? Bueno, me parece que hace... Es bastante consecuente con sus ideas. En ese sentido, me parece que es bueno que las mantenga. Es contradictorio el gobierno que consiente. Es como la liberación de los presos. Donde él también se mostró. Se desenganchó. Es como la declaración que yo comparto y que además fuimos parte de haber recibido autoridades venezolanas del gobierno de Guaidó, la embajadora, y que juntos declaramos que Venezuela era una dictadura. Bueno. Pero no es solamente lo de Bariloche y lo de Bolsón. Acá hay tomas de tierras en el conurbano, muy fuertes, toda la zona sur. Se están tomando también viviendas desocupadas. Hay como una cosa que se había anunciado en un momento en el marco de la campaña electoral, de que los que tengan dos viviendas, una la van a tener que entregar a la revolución. Está ocurriendo, está ocurriendo. Delincuentes peligrosos que fueron liberados para que vayan a delinquir, también con la veña del Estado. Bueno, estas son las taras... ¿Qué quiere decir con la veña del Estado? Con la convalidación, las decisiones del juez Violini, juez de la Cámara de Casación, único juez, y del doctor De Gastaldi, presidente de la Corte, y de la doctora Cogan, que hoy participa, y los demás integrantes de la Corte, que convalidaron la liberación de más de 2.000 presos peligrosos. Narcos, asesinos, delincuentes, que hoy están asolando el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Y la justicia nacional también liberó. También liberó delincuentes peligrosos. Hay una tara mental en la Argentina que permite que los delincuentes se estén robando, matando gente, y los ciudadanos tengamos que tener esta cuarentena prolongada increíble, donde no podemos hacer nada, donde no se retoman las actividades a pleno, y tiene que ver con lo que vos hablabas también, con la economía. Si no se pone en marcha definitivamente el proceso económico y la rueda de la economía, empiezan a funcionar a plenitud y se vuelve a recuperar la cultura del trabajo. Hay mucha gente que se acostumbró a quedarse en casa. Hay mucha gente que no quiere volver al trabajo. Cuidado con esto. Y hay mucha gente que ahora trabaja por teletrabajo, que además se lo regularon de manera ridícula, y que era una salida para el empresario. Miguel, recién hablábamos de masa. Y hablábamos de la vocación que tiene él, o el impulso que tiene él en determinados temas que tienen que ver con una agenda que él viene tratando desde hace muchos años de diferenciarse. ¿Masa, a tu juicio, en esa posición, expresa a masa o expresa todo un sector del peronismo? Estoy pensando en gobernadores de provincias, sindicalistas, sobre todo los del sector privado, etc., que miren a este gobierno y también se sienten excluidos. O tampoco le cumplieron con aquella convocatoria que hizo Cristina a través de Alberto. Es difícil su rol y su espacio. Y dentro de esta pregunta quiero hacerte otra. ¿Y qué tenés que ver vos con ese peronismo? No, yo tengo una relación directa con ese peronismo con el que estoy trabajando en el campo. A ver. Con la tecnología hoy, porque tampoco podés reunirte en forma presencial, pero hemos avanzado notablemente. Hay un espacio de construcción de un peronismo republicano y de sectores que no son peronistas, que tienen también una visión ligada a la libertad, ligada a la división de poderes, que tienen una visión de centro-centro-derecha, que también hay que convocar y construir. Yo estoy haciéndolo y estamos trabajando con muchos dirigentes históricos y con jóvenes. Hay mucha gente joven en el interior que viene acompañando este proceso. Lo queremos hacer dentro de Juntos por el Cambio para construir una propuesta potente en el año 21 y en el 23 tener posibilidad de ganar las elecciones. Ahora, también tiene que haber, Juntos por el Cambio, una visión política de respeto a este peronismo. No lo pueden subestimar. Ahora, vos te imaginás, si yo tuviera que pensar en cómo esta propuesta, que después, ahora te voy a pedir que la especifiques un poco más desde el punto de vista de los conceptos y de cuáles son los ejes alrededor de los cuales se reúnen, pero vos imaginás ser una línea interna del PRO, imaginás un partido político. En esta etapa somos una línea con identidad propia, con un partido. Estamos también construyendo la opción partidaria con UNIR, con Unión Popular. Estamos dialogando con el Partido Conservador Popular. Estuve reunido con el senador Romero Férix, que tiene también un partido. Vamos a ver cómo evolucionan este tipo de diálogos, pero venimos trabajando de una manera muy fuerte en tener también el instrumento. ¿Cuáles son las ideas? Las ideas son... Si tuvieras que decir tres ideas... Y que serían las que debería tener el gobierno. Una visión capitalista, una visión integrada al mundo, fundamentalmente una visión donde hay que fortalecer el Mercosur, que está totalmente fracturado, y con todos nuestros vecinos estamos muy mal. Una relación con Europa, buenas relaciones con Estados Unidos, cuidado con Estados Unidos y con Trump. Puede ganar las elecciones. A todo el mundo progresista de Buenos Aires les digo que Trump puede ganar las elecciones. Están muy parejos y Biden da imagen de fragilidad. Así que cuidado. Y después también no jueguen aventuras estúpidas esto de Belis queriendo quedarse con el Banco Mundial. Es muy parecido a lo de Malcorra con Naciones Unidas. Claro, pero en este caso lo de Belis y la expectativa del gobierno de postergar la elección del Banco Mundial, etcétera, en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el escenario de un triunfo de Trump, que hoy todavía sigue siendo más problemático que el triunfo de Biden. Pero supongamos que gana Trump. ¿Cómo te imaginás la relación de la Argentina y del gobierno en medio de una negociación con el fondo con un gobierno donde planteamos un conflicto prácticamente abierto? La relación con Estados Unidos es una relación ausente, no se ha profundizado. Hay un buen embajador que es Arguello, un hombre conocedor de Estados Unidos. ¿Ha habido algún gesto? ¿Hubo un gesto cuando Argentina votó diciendo que Venezuela violaban derechos humanos? Ese fue el único gesto que además sirvió, creo, para que los grupos de bonistas llegaran a un acuerdo con Argentina. Y tiene que ver también con la mediación de López Obrador, que debe haber hablado con Trump y bueno, hay alguna señal que tiene que dar Argentina, no puede seguir avalando a un dictador como Maduro. Después la remedan, la reparan, después Maduro es democrático, pero ahí tuvieron que decir que había violación de derechos humanos, por primera vez lo dijeron. Bueno, la relación con Estados Unidos yo diría que es inexistente hoy o es meramente formal como lo es con Brasil. En la medida en que no haya una relación con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, respetando a los presidentes y a los gobiernos sin una visión ideológica, y sin estar construyendo política con expresidentes que no te agregan nada. Decís por lo del grupo de Puebla. Por el grupo de Puebla, son todos expresidentes retirados, con dificultades para volver al poder, absolutamente, con muchas dificultades. Lo que digo es que Argentina tiene que tener una relación pragmática con Mercosur, Fernández puede tener su perfil propio, sus ideas, pero tiene que respetar a Bolsonaro, que es el presidente de Brasil y que va a seguir siendo por varios años más y tiene posibilidad de ser reelecto, porque también para los progres de Buenos Aires, malas noticias, Carlitos Pañi, muy malas, Bolsonaro no para de crecer en las encuestas, ese Bolsonaro que despreciaba al ser humano, que no le importaba la enfermedad, no para de crecer, ha mantenido el movimiento de Brasil económico, lo ha mantenido, va a perder Brasil también, la pandemia le pegó, pero en menor medida. y ahí hay una estructura federativa que funciona mucho mejor que la Argentina, porque los gobernadores son los que cerraron o abrieron. Ahora te planteo lo siguiente, yo soy Cristina en este momento, hoy por segunda vez esta noche soy Cristina, y te digo, para ese mundo que vos estás pintando de un Trump que se recupera de a poco, pero se va recuperando, Bolsonaro, que es cierto, se está firmando y está ganando votos en el Nordeste, cosa que era el bastión monopólico del PT, hoy por los planes sociales. Entonces Cristina mira ese mapa y te dice, ¿sabes qué? Lo tengo a Bernie para todo eso, también tengo a mi Bolsonaro, ¿qué papel juega Bernie? Bueno, Bernie en cara... ¿Cómo conviven en tu cabeza cuando mirás Bernie y Kicillof? No, ese es pragmatismo y lo que importa es el poder. La misma decisión que ella tomó en esa diagonal que lo puso a Fernández, olvidándose de todo, lo puso a Fernández para ganar, bueno, mañana lo puede utilizar a Bernie por derecha para ganar, porque además me parece que la demanda más gravitante en la provincia de Buenos Aires es la inseguridad, que aumenta a pasos agigantados producto de los propios errores, de la liberación de presos peligrosos, de la falta de actuación de las fuerzas policiales, de la liberación de zonas, los narcos que también tienen un control extraordinario en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, la figura de Bernie es una figura interesante. ¿Qué vas a poner? ¿Un candidato a la Cámpora dentro de un año cuando la demanda va a ser de seguridad? Lo están construyendo, lo van a medir, están jugando con las variables y lo van a hacer en la medida que les convenga y si con Bernie pueden ganar, van a ir con Bernie. Ahora, déjame pensar un poquito, imaginar. Vos decís, estoy armando una fuerza política, peronista, bueno, peronista que no piense el conurono bonaerense, no existe. ¿Sos de Lanús? No, soy de Banfield. De Banfield. No, no de Lanús, de Banfield. Muy bien, de Banfield. ¿Te ves compitiendo con Bernie? No, no lo podría contestar eso ahora. ¿Pero te ves haciendo política en la provincia de Buenos Aires? Me veo haciendo política que es una visión de compromiso, de dar testimonio, de expresar mi opinión. Cuando me invitan a los programas voy, es hacer política, hago política. Y lo hago porque además me parece que es importante el debate de ideas en la Argentina. Ahora, la construcción de las candidaturas para la provincia de Buenos Aires es un verdadero desafío de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Y porque es una elección central. Si el tinerismo y frente de todos gana la elección, consolida un triunfo electoral, aumenta el número de diputados, se aproxima con alianzas a los dos tercios. Te hago esta pregunta de este tema que estás hablando. Disculpa que te interrumpa porque te voy a hablar exactamente con esto. Si uno mira lo que está pasando, hay una figura que está como eclipsada, como en penumbras, que es Máximo Kirchner. Y si uno se pone a mirar a ver en qué anda Máximo Kirchner, Máximo Kirchner está haciendo política en el conurbano bonaerense y probablemente tenga como objetivo tomar la lista de diputados del frente de todos el año que viene. Sin duda. Bueno, eso se traslada al Congreso con un mayor poder. Ninguna duda. ¿Cómo sería ese país con ese poder del kirchnerismo redoblado en el Congreso y un gobierno de Fernández? Con independencia que ganen o pierdan. No, no quiero hacer un cuadro apocalíptico, pero me remito a algunas visiones. Es un equilibrio de poder distinto. Algunas visiones se anuncian. El kirchnerismo, vos podés discutirlo, pero sabe a dónde va. Claro. No tienen muchas dudas existenciales de cuál es el camino. Yo creo que tienen un enfoque comercial y de relaciones políticas internacionales para completar el tema que hablamos más cerca de China que de Occidente, de Estados Unidos y que además también conciben a China como un proceso de inversión económica en el país. Bueno, eso está desarrollándose y puede, para mí, puede ser malo para la Argentina porque por donde pasan los chinos son muy depredadores. África es una buena experiencia para analizar la conducta china, pero tampoco significa no tenerlos de clientes de productos primarios. Significa tener tratos pragmáticos, no la centralidad. Hablamos recién del BID. Sí. Hace 15 años cuando recién había sido elegido presidente del BID. Luis Alberto Moreno que es el que se está yendo del BID. Sí, sí, se está yendo. Tuvo una entrevista con Pepe Mujica que era presidente electo del Uruguay y le dijo ¿qué opina de los chinos? Y Mujica le dijo los chinos, esos sí son bravos. En 10 años vamos a estar extrañando a los gringos. Bueno. ¿Es tu visión? Es mi visión porque tienen un marco de ocupación, de predación, de bajos salarios. Digamos, actúan en los planos que actúan y digamos hay experiencias incluso locales. No voy a ser políticamente correcto, pero en el tema de supermercados que juegan con competencia de leal, con precios, con productos que se compran en el mercado negro. Es un juego, pregúntale a los supermercadistas qué opinan de la competencia china. Y bueno, este es uno de los grandes desafíos geopolíticos que tiene la Argentina. Yo me pararía en Occidente, me pararía en el Mercosur, me pararía en las relaciones con Europa, me pararía en una relación inteligente, pragmática y equilibrada con China, pero no le daría todo el juego a China. Te saqué del tema y vos estabas hablando de Juntos por el Cambio. Decime dónde lo ves a Macri, dónde la ves a María Eugenia Vidal, dónde lo ves a Larreta. No, los tres son actores... ¿Dónde ves al radicalismo del que no hemos hablado? Los tres son actores importantes de Juntos por el Cambio. A Macri lo veo activo y preocupado y motivado por seguir haciendo política. Yo no lo veo en retiro, lo veo muy, muy, muy... Está siguiendo muy de cerca la problemática de la Argentina. ¿Hablas con él? Hablo con él, hablo con él. No todos los días, pero una vez a la semana, por teléfono, ahora está de viaje, pero a veces también lo veía en la casa. Tengo un buen diálogo. Con Larreta también. Yo creo que Larreta es un emergente interesante. Me parece que llegan los momentos en donde un hombre tiene que descubrirse a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene que tener identidad propia y audacia. Napoleón decía que los generales tenían que tener audacia y construir su propio camino. ¿Lo ves muy cauteloso? Lo veo siempre prudente, pero a veces hay que arriesgar en él para ser, para liderar. ¿Vidal? A Vidal la veo muy callada, es de las que cree que no hay que hablar en este tiempo tan complejo, que los que hablen en este tiempo pueden desgastarse. Me parece que ella imagina eso. pero es un capital siempre para la provincia de Buenos Aires una figura potente, tiene una buena imagen. En los secuestradores que miden imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen a veces la imagen y los votos a veces no van juntos. La Habana era el hombre que más y más que tenía en la Argentina sacó 6 puntos. Lo que digo es que hay que caminar la provincia y tener intención de voto y hay que trabajar abajo en los sectores populares. La provincia de Buenos Aires va a estar metida en la patria del pobrismo. Mucho manejo de planes, mucho IFE, mucho recurso para dominar el escenario electoral, manejar el voto y consolidar el poder. Por eso la pobreza es funcional a la continuidad de un proyecto de poder. La pobreza y el pobrismo como construcción ideológica con el Papa Francisco, no con todos los jesuitas, vos sabés que tengo un amigo que es jesuita, vos también. Sí, claro. Y que lo respeto mucho y que hizo una... Llegó al millón de cajas esta semana. Hizo una gran campaña y tiene una visión humanista. Conseamos uno. Pero la visión de la laudato que es los únicos papeles que escribió el Papa, la verdad que como dice Lori Zanatta, son un conjunto de ideas muy precarias que no comparto para nada. Ahora, hay un sector cuando se dice que la pobreza puede pasar de 35% a 50%, ahí hay un 15% de gente... que hace media baja que baja la pobreza. Claro, que no es eso que vos estás describiendo. No es gente cuya expectativa se puede satisfacer con un plan. No, no, para nada. Bueno, entonces la pregunta es esta. Vos vas a ir a hablarle a esa gente. Juntos por el cambio va a tener que hablarle a esa gente. Probablemente quien le ponga a esa gente... Esa la gente que le hablamos... Y es lo que decide la elección. Es la que decide la elección. ¿Cómo le vas a hablar a esa gente después de la experiencia recesiva en que el macrismo dejó el poder? ¿Qué le decís de qué pasó? Yo te diría algo que es bastante también disruptivo. Yo te diría que la economía de Macri antes de la derrota de la primaria venía con el dólar a la baja estabilizándose en la inflación y que los datos eran alentadores. La derrota de la primaria liquida el plan de Macri y empieza a instalar el plan de Fernández. El dólar empieza a dispararse. Había problemas. El 2018 fue un año de complejidades con dos devaluaciones. Ahora, el proceso era con orden fiscal y ¿qué te crees que va a pasar cuando se sienten con el fondo? Van a construir el relato de la victoria. No te olvides que tuvieron que aumentar la oferta en 16.000 millones de dólares. Yo no quiero ser malo con Guzmán. Pero Guzmán empezó con una oferta menor y terminó pagando 16.000 millones de dólares más. Más o menos lo que querían los bonistas. Creo que se acercó casi exactamente a lo que querían ellos. Lo podríamos haber hecho antes y hubiéramos ahorrado incertidumbre. ¿Vos querés decir que con el fondo van a tener que arreglar y el fondo le va a pedir un plan fiscal? El problema de la Argentina es que haces con el gasto fiscal y social de la Argentina. ¿Qué haces con la política social? ¿Qué haces con todo el mundo planero? ¿Cómo haces para pagarle a todo lo que le pagás y encima tener esquemas de orden fiscal para afrontar los compromisos? ¿Qué te lo van a pedir? Acá, digamos, el relato malvinero del éxito, no va más. En esto estuvieron prudentes, debo decirlo. Cuando cerraron con los acreedores medianamente no hicieron el discurso de la fragata en Mar del Plata. Hicieron un discurso racional. Bueno, ese es el camino que tiene que tener la Argentina, sentarse con el fondo, olvidarse del Papa porque acá el Papa no cuenta, puede hacer una relación de buena, una misa, puede dar para ver si tenemos suerte. Si Dios nos acompaña, pero en realidad hay que arreglar con el fondo porque eso también permite digamos mayor credibilidad de la Argentina. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ido al default? La Argentina estaba fuera del mundo, oscuro, un mundo oscuro, ya demasiado oscuro con la cuarentena. Te quiero hacer una última pregunta volviendo al peronismo. ¿Tiene nombre esa línea interna por curiosidad? Sí, tiene nombre, estamos hablando de una fuerza republicana alternativa republicana y federal, es un concepto que hemos utilizado en el año 2019 cuando armamos alternativa y bueno, la idea es más amplia incluso, repito, yo creo que la simiente fundamental de esa fuerza es el peronismo republicano, democrático, una visión no radicalizada de la historia, una visión nacional del centro nacional, recuperar el valor de las fuerzas armadas como identidad, recuperar la fuerza de seguridad para garantizar orden y progreso, dos consignas de Brasil que están en el escudo y en la bandera. Estos son valores que la Argentina va a anhelar muy fuertemente en el corto plazo. Miguel Piquetto, bueno, todo un programa. Sí, un programa y un núcleo duro de ideas que además las vengo repitiendo en el esquema de campaña que hice con Macri, donde construí un mensaje del porqué me sumé a Macri, que era una visión del capitalismo, una visión de la integración al mundo, una visión donde se sale por el lado del trabajo y la educación, esas son las salidas, no se sale por el lado. Esto último lo estás diciendo por lo que dijiste recién de la pobreza. Claro, lo estoy diciendo por eso y porque esa cultura nos mata, esa cultura nos liquida. La visión de una Argentina, fíjate lo que dijo el presidente que lo perturba la opulencia y yo la verdad lo contradigo. Buenos Aires tiene bolsones de pobreza, visas de emergencia, lugares oscuros dominados por el narco. ¿De qué opulencia me hablás? de Recoleta y Puerto Madero o algo de Palermo. Hay un proceso hasta de decadencia en términos digamos del empobrecimiento de la gente en la calle durmiendo. Yo digo ¿qué es este discurso que están construyendo? ¿Qué le quieren sacar la coparticipación a la RETA? ¿Qué es lo que quieren hacer? Diciéndole que es el responsable del coronavirus. Cuando en la provincia de Buenos Aires no saben dónde están parados. No tienen al doctor Goyán que no sabe ni dónde está parado. ¿Por qué este proceso en lugar de bajar sube? Seis meses de cuarentena y estamos a la par de los países que no cerraron. Es una respuesta que nos van a tener que dar y la vamos a poder evaluar cuando pase un poco el tiempo no ahora. ¿Vos crees que hay un debate abierto ahí? Hay un debate abierto si hicieron las cosas bien o mal y si el mundo de los epidemiólogos una mirada que no era de síntesis. El otro día en un reportaje que hizo Alconada Ramón en el diario de la Nación a Cartus un pensador hindú dijo hace falta una visión de síntesis donde tenés que tener a los especialistas médicos a los expertos epidemiólogos a los economistas a los psicólogos porque la gente se deprime porque va a haber mucha depresión y mucha enfermedad posterior y de esto y no te pueden tener encerrado todo el tiempo y además ya la orden ya no se cumple también este es otro tema es mantener una consigna con poco cumplimiento bueno Miguel Piqueto fíjate lo que pasó en Rosario el otro día sí la manifestación de los pero con una consigna que se vayan todos cuidado con eso el agobio la incertidumbre la falta de esperanza es un mensaje sin esperanza el de la cuarentena no hubo nadie que hablara de una mirada esperanzada de cara al futuro nadie era todo oscuro la noche era oscura estaba todo cerrado vos te tenías que quedar en tu casa y mientras tanto el mundo se caía tu mundo tu mundo económico el mundo de afectos eso todo se destruía y vos te tenías que quedar en tu casa un absurdo alguien va a evaluar esto después a ver qué pasó con esto la entrega de las libertades que hicimos los argentinos Miguel muchas gracias gracias Carlos muchas gracias vamos ahora a un corte y nos vamos a encontrar con Marcos Buscaglia con Pancho Oliveira y después un gran whisky donde viene Daniel Vilota con una gran pintura política y Carola con un libro que los va a sorprender porque es de una vigencia salido recién del horno referido a cuestiones que se hablaron durante el fin de semana ya volvemos y la verdad que esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires que me enorgullece que nos enorgullece a todos que todos la disfrutamos es al mismo tiempo una ciudad que nos llena de culpa de verla tan tan opulenta tan bella tan desigual y tan injusta con el resto del país ahora del viernes al martes en disco y jumbo ochenta por